No, es importante primero que Pep siga como entrenador. Yo creo que como entrenador es una referencia importante para todos los entrenadores y estoy contento por él porque está muy a gusto en City y quiere seguir al club que quiere seguir Pep. Yo creo que es una noticia importante y bonita. He dado las felicidades ayer a él, que si él está contento, yo estoy contento.